Quizá el mejor portero en la historia del fútbol mexicano sea Jorge Campos, un portero vanguardista, revolucionario, que hacía lo que ninguno otro era capaz siquiera de intentar en el fútbol de aquella época, un portero de muy distintas características a las tradicionales, de baja estatura y sin embargo con una flexibilidad, una agilidad extraordinarias que le permitían suplir esa falta de estatura, esa estatura que normalmente les ayuda a los porteros a cubrir mejor su portería. Fue vanguardista porque, por ejemplo, desarrolló al máximo esa jugada, esa finta contra el adversario que lo enfrentaba ya solo y con balón controlado, ese hacer como que se caía para después levantarse y obstruir el disparo del rival. Tiene grandes atajadas, cubría toda la portería.